¿Qué es el número de jugadores? ¿Qué es el número de jugadores? Es el último paso y ellos lo han visto siempre con la complejidad que tiene que dar campeón de España, lo han visto siempre como un paso que tenían que dar para volver a esta revalida que nos da el fútbol. Y creo que lo hacen con mucha ilusión y que tienen muchas ganas de revancha y de demostrar que pueden también ser campeones de Europa. ¿Qué es el número de jugadores? 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 ¿Qué es el número de jugadores?